El show de Peter Rock Gracias Raquel, gracias César Antonio Damos y caballeros, tengo ustedes muy buenas noches Esta noche nuestra misión es Llevarlos atrás algunos años Y tráelos hasta hoy en día Vamos al año 1954 Cuando se hizo una combinación de blues Y del jazz y nació el rock and roll Su primer exponente Bill Halley y sus cometas Y el tema de la película Rock Around the Clock We're going to rock, 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 rock We're going to rock around the clock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego, en 1959 nacen los grupos que cantan rock Algunos un rock un poco más cómico Los primeros fueron los daimas y el tema ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.